Hola, soy Diana, y hoy quiero contarte sobre una nueva estrategia de comunicación diseñada y ejecutada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Se trata de la serie virtual pública El Planeta Pide la Palabra. El Planeta Pide la Palabra es un espacio virtual de gestión de conocimientos en temas que son de gran utilidad en la gestión de riesgo de desastres. Como estrategia virtual de comunicación del riesgo y educación informal implementada en el contexto de la pandemia, ha permitido fortalecer espacios de socialización e intercambio de conocimientos y saberes basados en experiencias territoriales, sectoriales y comunitarias para el desarrollo de la gestión del riesgo. Y propicia el intercambio de diálogos, saberes y aprendizajes a través de la experiencia de los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de otros sistemas de orden internacional que contribuyen al aumento del conocimiento común sobre el riesgo de desastres, los factores que conducen a estos y las acciones que se pueden tomar a nivel individual y colectivo. Está dirigido a las entidades públicas, privadas y comunitarias en general, pues las acciones de educación y sensibilización desarrolladas son de carácter público. Es una serie inclusiva que tiene en cuenta características demográficas, intereses, capacidades y necesidades de diferentes grupos poblacionales y género, ayudando a entender los territorios en todos los ámbitos que abarca la gestión del riesgo y la vida cotidiana, planteando temas de interés, tanto científicos, comunitarios, política pública, sectorial y académicos. Desde su puesta en marcha a junio de 2021, se han realizado 35 eventos con cerca de 10.300 participantes directos, entre ellos 80 entidades de orden nacional e internacional, 31 moderadores, 115 panelistas y la asistencia de 32 departamentos y 270 municipios, y cuenta con más de 71.000 visualizaciones en las plataformas digitales. El Planeta Pide la Palabra es entonces un espacio para difundir e intercambiar conocimientos que ayuden a generar una mejor percepción y mayor conciencia ante los riesgos de desastres para su efectiva gestión. El Planeta Pide la Palabra hace parte del portafolio de oferta de Cooperación Sur-Sur de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional APC Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, conformado por buenas prácticas de entidades colombianas que tienen un amplio reconocimiento internacional y han sido solicitadas por otros países del sur global y que cumplen con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.